Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Sabes que se puede, que puedes intentar Creer que se pueda, pintarse la cara Al color de esperanza, pintar a tu mundo Con el corazón, saber que se puede Quitarse los miedos, pintarse la cara ¿Quién on? ¿Quién está? Hola wey, no, me vestí así para tu cumbre, ¿ok? Te quería decir que te quiero mucho Lo siento mucho que no haya podido estar ahí Pero se viene el día y no vaya a ser cosas que me pierda justo en nacimiento Pero sabes que te quiero mucho Que estoy muy agradecido de haber compartido con vos tantos momentos Soy el primogénito para que escuchen nosotros giles que están ahí Así que yo fui el que rompió el molde y te hizo abuela por primera vez Que si tuviera 100 dólares por cada vez que dijiste que era la última vez que te iba a ver Sería millonario Y eso me indica que te vamos a tener muchísimos más años más para disfrutarte Mirá alrededor tuyo a la hermosa familia que tenés A los nietos, bis nietos A tus hijos que podés disfrutar Y está agradecida Te queremos mucho Y que tengas un muy feliz cumpleaños Saludos a todos Te quiero mucho Un beso y un beso Feliz cumpleaños Bueno vieja, estamos acá en la casa de Diana Estamos haciendo el cabizahuer Queremos mandarte un saludo Seguramente van a ser más de uno Desearte un muy feliz cumpleaños Seguramente nos vamos a ver pronto De todo modo Y tenemos la fortuna que todavía estés Y estamos casi todos juntos Un beso grandote y nos vemos prontito Tita, bueno Tititita como te digo yo Ya nos vamos a ver en unos días Pero esto es para decirte que te quiero mucho, mucho, mucho Te deseo un cumpleaños enorme Sé que te vamos a tener todavía unos cuantos años más Te vamos a disfrutar Yo te voy a seguir rezoncando como hasta ahora Porque si no, no sería yo Así que te mando un montón de besos Te quiero un montón Ya lo sabes Feliz cumpleaños Beso grande, deja Mami, te llegaron los 90 Tanto que decías No voy a estar en los cumpleaños de 15 No voy a ver nada Bueno, tuviste nacimiento Cumpleaños de 15 Muchos bisnietos Y la alegría para nosotros De que llegaste esa hora Que te podemos festejar los 90 Que veas que estamos unidos Que no Como decís vos Hoy no, si no está la mamá Nosotros no queremos mucho Seguimos unidos Estamos contentos Vos sos una vieja hincha pelota Que te quejas Que hay que no puedo Hay que no puedo Y pudiste todo Y pudimos lograr esta linda familia que somos Y bueno, te quiero desear Un feliz cumpleaños Y el año que viene te festeja a nosotros Un beso, mami Te quiero mucho Hola Tita Bueno, acá Les deseo un muy feliz cumpleaños Y es muy lindo poder haber llegado a los 90 años Es un privilegio que no todos se lo pueden dar Trate de pasarlo Disfrutarlo De la mejor manera posible Y fíjese Que ha conseguido a través de la vida Lo hermoso que es tener una familia Como la que usted tiene No todos los abuelos tienen ese privilegio Les deseo de corazón Que la pasen muy lindo Y por otros 90 más Un besito No quería hacer el video solo Así que lo ha acompañado Están medio dormidos Pero así será la cosa Tita ¿Qué le queremos decir a Tita? Feliz cumpleaños Hola Tita ¿Qué le decimos? Paño Tita Feliz cumple Te amo Te amo Oh Feliz cumple Tita 90 90 90 90 Te quiero mucho Chao Te lo pasas bien Tita Te mando un beso grande Te quiero mucho Muy felices 90 Y vamos por otro 90 Chao Abuela dale La vas a pasar bien Bueno vieja Te quiero mucho Te quiero desear Lo mejor Que estos años Que te amo perritos Nosotros te amamos Todo empezó con vos Así que Te adoro Y bueno Te quiero mucho vieja Que seas feliz Y bueno Feliz cumple 90 no es nada Feliz cumple No es nada Una botita Una botita Una botita Chau Abue Hola Abue ¿Qué tal? Bueno Para desearte un Muy feliz cumple Espero que la pases muy lindo Rodeada de la gente que te quiere Que pases un lindo momento Que te quede un lindo recuerdo Y bueno Eso Que la pases bárbaro Te quiero mucho Y te mando un beso grande Chau Hasta luego Adiós ¿Estamos? Ahí está Bueno Matita Muy feliz cumple Llegaron los 90 Sabes lo mucho Que te quiero Lo lindo que la pasamos Todos estos años juntos El hermoso recuerdo Que tengo De cuando tomamos mate Cuando dormíamos juntos Con nuestras charlas Y demás Y bueno La verdad que Es una alegría Un orgullo poder Haber llegado A los 90 Y compartirlo Con toda la familia Los nietos Los bisnietos Y seguramente Bueno Vamos a estar todos juntos Pasando un lindo momento El único que nos va a faltar Va a ser el flaco Pero bueno Está acá con nosotros Al igual que lo estuvo En aquel momento Y nada Da WK puedo decirte Sabes que Que sos una viejita hermosa Que te queremos mucho Te adoramos Y a pesar de De algunos momentos Por ahí que hemos pasado La verdad que Fue un placer Tenernos Así que Muy feliz cumple Y a disfrutar Hola Matita Felices 90 Bueno Yo voy a ser más breve Nada Te quiero mucho Y acá tenés A tu negrito Tan esperado Que salió blanquito Al final Espero que Espero que te sirva igual Pero es nuestro Es nuestro Nada Te quiero un montón Tita Felices 90 Espero que te guste la torta Feliz cumple Feliz cumple abuela Feliz cumple y abuela Un beso 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 Chao Chao Bueno Quiero desearte Que tengas un muy feliz cumple Finalmente llegaron Estos ansiados 90 Que tanto Tanto vos creías Que no llegabas Y llegaron Bueno Quiero aprovechar Este video Para agradecerte Todo lo que siempre Hiciste por mi Por haber estado Siempre al lado mio Desde muy chiquita Hasta hoy Por acompañarme En cada momento Con mis hijos Y con todo Estoy sumamente Agradecida Y decirte Que te quiero Mucho 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 Besa Hola Buenas Feliz cumple Te quiero mucho Tita Buenas Permiso Este es el cumpleaños De tita Bueno Entonces voy a aprovechar Para saludarla Para decirle Un feliz cumpleaños Decirle Que la quiero mucho Y Que la pase bien Y que sea feliz Y Que pueda compartir Con todos sus seres queridos Este momento Que son momentos Lindos Y Nada Feliz cumpleaños Tita Hola Buenas Gracias a todos Lo que hiciste por mi Te quiero mucho Me espero Que disfrutes Tu cumple Y Como me tratas Vos Me gusta Y quiero que sigas Así Siendo buena Conmigo Te quiero mucho Chao O O O O O O O Gracias por ver el video